Universidad Vasco de Quiroga. Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes y crear verdaderos agentes de cambio que a través de la aplicación de sus conocimientos contribuyan a mejorar la sociedad debe ser el motor de las universidades. La Universidad Vasco de Quiroga busca impulsar y reconocer el esfuerzo de jóvenes con sus planes de estudio y programas de becas, como la Beca al Mérito Académico UBAC. En este programa, la UBAC reconoce e impulsa el desempeño de excelencia académica de los alumnos de bachillerato, aspirantes a cualquier carrera universitaria para ayudarlos a ser profesionistas que puedan desarrollar sus talentos y mejorar su entorno. Si eres alumno destacado de preparatoria y estás interesado en ingresar a cualquier licenciatura o ingeniería UBAC, inscríbete a la beca al Mérito Académico 2022. Consulta las bases en www.ubac.edu.mx. Regístrate y participa para realizar el examen de evaluación y obtener una beca hasta del 75% de descuento en tus colegiaturas. Al cierre de la convocatoria, recibirás una notificación a través de tu correo electrónico o vía telefónica para continuar con el proceso.